Hola hijo, buenas tardes aquí y allá, buenos días ya Un homenaje sencillo para el mejor hombre del mundo mundial Oye, Orlando Sánchez Cuando volverán los tiempos de Cuando volverán el día en que Volveré a ver a papá en la mañana Ver a mi viejo levantarse ya no hay ganas Lindos recuerdos que me llegan hasta el alma Estos besos son para ti Para papá, ay para papá Mi inspiración es para papá Para papá, ay para papá Esta canción es para papá Para papá, ay para papá Mi inspiración es para papá Para papá, ay para papá Esta canción es para papá Todo mi amor es para papá Temprano en la mañana lo veo despertar Se toma su café para pronto irse a trabajar Y así, mantener su familia Y así, pa' adelante siempre echar Mi viejo no, no conoce que es descanso Y el aburrimiento no existe para él Baila y sonríe siempre al cantar Y dice que la vida es pa' gozar A caminar, jugar, a camellar Guerrear, soñar, bailar y hasta cantar Y es que el corazón del papá siempre vive en carnaval Para papá, ay para papá Mi inspiración es para papá Para papá, ay para papá Esta canción es para papá Para papá, ay para papá Mi inspiración es para papá Para papá, ay para papá Esta canción es para papá Todo mi amor es para papá Mi viejo no, no conoce que es descanso Y el aburrimiento no existe para él Baila y sonríe siempre al cantar Y dice que la vida es pa' gozar Para papá, ay para papá Mi inspiración es para papá Para papá, ay para papá Esta canción es para papá Para papá, ay para papá Mi inspiración es para papá Para papá, ay para papá Esta canción es para papá Todo mi amor es para papá Ay, viejito lindo Muchas gracias, papá, muchas gracias Por todo lo aprendido Yo quiero mucho Yo a usted lo amo, papá